Estados Unidos, Reino Unido y Francia lanzaron este viernes una ofensiva conjunta contra posiciones de Bachar al-Assad como represalia por un presunto ataque químico del que culpan al gobierno sirio. Washington y sus aliados europeos perpetraron tres ataques en los que destruyeron instalaciones asociadas al programa de armamento químico de Damasco a través de ataques aéreos y de misiles proyectados desde buques en el Mediterráneo de los tres países. Fue un ataque único, según el Pentágono, para disuadir al-Assad de utilizar armas químicas en el futuro. El primer ataque tuvo como objetivo un centro de investigación científica ubicado cerca de Damasco y utilizado, según Washington, para la investigación, desarrollo, producción y pruebas de armas químicas y biológicas. En un segundo ataque de Estados Unidos y sus aliados quedó destruido un depósito de armas químicas ubicado al oeste de Oms, en el que el gobierno de al-Assad almacenaba sus principales reservas de gas sarín, una de las sustancias utilizadas en los presuntos ataques químicos. Finalmente, el tercer objetivo de las potencias occidentales, según el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Joseph Dunford, quien ofreció los detalles de la ofensiva, fue otro almacén con armas químicas y un importante centro de comandancia ubicados cerca del segundo objetivo, al oeste de Oms. Por su parte, el jefe del Pentágono, James Mattis, aseguró que no hay más ataques previstos contra el Assad. Sin embargo, tanto Mattis como Trump alertaron al Assad que Estados Unidos está preparada para seguir atacando si persiste en su presunto uso de armas químicas.